¿Se imaginan poder hospedarse en un hotel y disfrutar de un parque de agua así como el que está en mis espaldas? Bueno, ya todo es posible aquí en Minnesota desde el Great Wolf Lodge, que pronto va a abrir al público para que ustedes vengan acá, se hospeden en el hotel y disfruten de esto durante estos días de invierno. Por eso hoy me encuentro con Emilio Fábigo, que nos va a hablar un poco sobre este parque y también las nuevas atracciones que tiene. Antes era el Parque de Agua de América, ¿no es así? Ahora es el Great Wolf Lodge. Sí, Great Wolf Lodge, además del Parque Aguático, construimos un parque de aventuras y tiene, por ejemplo, pared de piedras para escalar, curso de cuerdas y además otra aventura que se llama Magic Quest, que los huéspedes pueden usar una barra mágica para descubrir aventuras por todo el hotel. Y también aquí desde el Great Wolf Lodge están buscando, están contratando un nuevo personal para que venga y trabaje en diferentes posiciones, ¿no es así? Exacto. Vamos a abrir en diciembre y aunque tenemos un grupo ahorita, todavía estamos solicitando empleados por todas las posiciones aquí en el hotel. ¿Dónde y cómo las personas interesadas pueden ir a aplicar? Sí, pueden venir aquí al hotel o también pueden ir en internet a greatwolflodge.com y pueden también ver qué posiciones existen ahí también. Ahora brevemente, para aquellas personas que estén interesadas en venir acá y hospedarse en este hotel, ¿cuándo va a abrir para el público? En diciembre, a lo mejor más o menos, ahorita estamos tomando reservaciones el 8 de diciembre, pero quizá vamos a abrir más antes. ¿Otras cosas que pueden disfrutar los huéspedes acá, quizás algún tipo de actividad que ustedes vayan a tener? Sí, en el Grand Lobby también tenemos una tecnología electrónica que puede disfrutar toda la familia, historias, también tenemos characters que también andan por el hotel con los guías. Lo ventajoso de esto es que es adentro y se puede disfrutar en el invierno, en el verano, en cualquier temporada del año. Sí, siempre está a 85 grados dentro del parque de acuático. Bueno, es que sí, sí se siente, de verdad que yo debo decir que es una temperatura bastante agradable y que todo lo que hemos visto hasta ahora se ve bastante divertido y algo bastante familiar que lo pueden disfrutar todos en casa. Muchísimas gracias, Emilio, por esta entrevista. Gracias. Muchísimas gracias, ya saben amigos, si están interesados en aplicar para esta posición pueden ver la página web que está en pantalla. Por ahora continuemos con más de la programación en The Latinos.